Déjame mirar tus ojos solo por un segundo. Porque hay miradas que van más allá de los ojos que miran. Miradas que cuentan historias. Miradas que congelan el tiempo. Miradas que reflejan sueños y esperanzas. Miradas viajeras, que nos llevan a lugares extraordinarios. Miradas de amor y odio al mirar. Miradas inocentes. Miradas sensuales. Pero por encima de todas ellas, hay miradas que permanecen en el tiempo. Las miradas de cine. Mira tu festival. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE ALMERÍA FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE ALMERÍA